¡Hola a todos y todas! Aquí me pilláis haciendo harina de avena. Aquí tengo mis coches de avenas integrales, con alto contenido en fibra, sin gluten. Y estoy haciendo mi harina de avena, que sería esta. Tenía el tarro vacío y digo, voy a hacer mi harina de avena. Para ello pongo mis copos, los copos que utilizo habitualmente, en un molinillo, en un procesador de alimentos y simplemente, mira... Rápido, súper sencillo y en cuestión de minutos tenemos... Nuestro charro de harina, nuestro tarro de harina de avena lleno. ¿Vale? Así que nada, como veis es súper sencillo. Aquí tengo unos 350 gramos aproximadamente y se hacen en un ratito de nada. Simplemente con los copos que nosotros tenemos que utilizamos habitualmente, sin gluten por supuesto, porque son los que nosotros utilizamos en el canal. Pero para quien no necesite utilizarlos sin gluten, los copos de avena que utiliza habitualmente para desayuno, para meriendas y demás. Para echar a los yogures... O sea, este cereal es muy versátil. O para cocinar diferentes preparaciones. Yo estoy haciendo harina para hacer un pan. Necesitaba harina de avena y aquí la tengo. Pues nada, espero que os haya gustado este truco o tip de cómo hacer harina de avena. Si es así, que le deis a like y compartáis con vuestros amigos y familiares. Y si no os habéis suscrito, que os suscribáis al canal para no perderos mis próximas recetas. En cocina de Cristi sin gluten. Un besote y hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.